Oye Morenita Ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento que es pura, nostalgia y sentimiento Grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Adiós Morenita, me voy por la madrugá No quiero que me llore porque me da dolor Adiós Morenita, me voy por la madrugá No quiero que me llore porque me da dolor Paso por Valencia, cojo la sabana Caracol y cito luego fundación Paso por Valencia, cojo la sabana Caracol y cito luego fundación Y entonces me tengo que meter en un diablo Al que le llaman tren Que sale por toda la zona, pasa y de tarde Se mete a Santa Marta Se mete a Santa Marta Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno Te juro que más tarde te vas a arrepentir Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno Te juro que más tarde te vas a arrepentir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Yo solo he querido dejarte un recuerdo Porque en Santa Marta me puedo morir Y entonces me tienes que llorar y de ñapa Me tienes que rezar Y claro, te tienes que poner traje negro Aunque no gustes de él Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho Que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho Que me hiciste sufrir